Muy bien, en esta oportunidad vamos a conocer estas funciones que están abajo La función contar, ¿no? De acuerdo a un ejemplo previsto Dice contar cuántas ventas se han realizado Me piden contar cuántas ventas se han realizado Ahora, para ello usamos la función contar Pero dice cuenta el número de celdas de un rango que contienen números Ojo, que sólo contienen números, tenemos que tener mucho cuidado Me dice que son 5 ¿Qué pasa si aquí le pongo h? ¿Contará? No, solamente los que tienen números Son 4, ¿ves? Y si pongo espacio, ¿contará? Por supuesto que no, porque espacio es un carácter ¿Sí? Ya Tengamos siempre que cada vez hacemos algo Probemos haciendo ensayo y error Calcular cuántos ventas tienen identificación Entonces, para ello usamos la función contar O contará ¿Sí? Con Contará ¿Qué dice? Dice cuenta el número de celdas no vacías No vacías Entonces, si acá hay celdas vacías Las va a omitir y sólo las que están llenas Ahora, si dejo un espacio contará Claro que sí, porque es un carácter ¿Ves? ¿Sí? Contar blanco Dice Calcular cuántos vendedores no tienen identificación Entonces, aquí Quiero saber ¿Cuántos no tienen identificación? Para ello tengo que contarle los casilleros vacíos De un rango ¿Sí? Dos Sencillo, ¿no? Contar sí Dice Calcular cuántos vendedores superaron la venta de 100 Superaron, o sea, tiene que ser mayor a 100 Tenemos Y acá tenemos las ventas ¿Cuántos de ellos? ¿Sí? Superaron la venta de 100 Para ello usamos la función contar sí La función contar sí Va anidado a un criterio En este caso el criterio es que Ponemos Millores A 100 Solo 3 1, 2, 3 Si este fuese 101 ¿Lo contarán o no lo contarán? Por supuesto que sí Lo contarán ¿Ves? Muy bien, tenemos un ejercicio chiquito, pequeño Total de personas Entonces, total de personas ¿No? ¿Qué función? ¿Contar? ¿Contará? ¿Contar en blanco? ¿Cuál? Contará, ¿no? Contará ¿Sí? En este caso Va a contar Ese rango de celdas Que tiene valores ¿Sí? Total de mujeres ¿Qué función? Contar sí Por supuesto que contar sí ¿Por qué? Porque hay un criterio en ese rango ¿Cuál es el criterio en ese rango? Que todas sean De sexo femenino ¿No? Muy bien Y en sexo masculino Copiamos de nuevo la función Y acá lo pegamos ¿Cuántos son masculinos? ¿Cuántos tienen 20 años? 20 años Igual Contar sí Edad Y decimos ¿Quiénes tienen 20 años? Podemos poner igual A 20 O simplemente 20 ¿No? 2 1 2 ¿Cuántos son menores a 20? Entonces Digamos Menores a 20 ¿No? ¿Sí no? 1 2 1 3 4 5 6 7 8 Muy bien Mayores a 20 Simplemente Cambiamos ¿Cuántos pesan? Este Menos de 60 ¿No? Kilos Contar así El rango del peso Menos Menores De 60 Pero en este caso Kilos ¿No? Entramos al siguiente ejercicio Que es bien sencillo Me piden calcular ¿Cuántos pertenecen A SNP Y a FP? Ponemos ¿No? Contar Sí Rango Liados ¿Sí? Criterio SNP ¿No? 9 Bien Copiamos De nuevo la función Y en la práctica Nos damos cuenta Y acá Cambiamos con FP ¿Sí? ¿Cuántos trabajan? ¿Cuántos trabajadores ganan Más de mil? Entonces contar Otra vez Sí Rango Y de este rango ¿Quiénes Son mayores De mil? O sea, su sueldo es mayor ¿Cuántos? Hay cuatro ¿No? Tenemos uno Dos Tres Y cuatro ¿Ve? Entonces tenemos que darnos cuenta Que funciones son bien comunes Y nos ayudan a resolver Este Algunos Temas de ejercicios ¿No? Como en este caso Hasta luego